Esta canción es pura fiesta Los quiero ver a todos bailando y pasándosela bien Aquí está, en la fiesta, mando yo Estando juntos, hacemos conexión Tu boca con la mía, qué revelación El tiempo vuela, qué velocidad Disfrutemos que la vida se nos va Por eso festejemos lo que nos está pasando Es el amor que a nuestra puerta está tocando Para que estemos todos gozando Y esta noche reventemos celebrando Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta, mando yo Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta, mando yo Todo el mundo se prendió Un gato negro, una bailarina Todos mis felices por las cuatro esquinas Afuera los pesares, afuera las angustias Mira papacito, que la noche así termina Que siga la parranda, que baile todo el mundo Creo que vamos a pasar al otro mundo No se te olvide el paso, no, 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 no Que la noche comienza, que vacilo Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta, mando yo Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Oh, 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 oh Que se levanten todos, que vamos pa' notear Que no puede ninguno dejar de bailotear Que bailen solitos, que flippen los muertos Y bienvenidos todos a este encuentro A un ser de la noche en Manhattan, New York Voy de caminata para la estación Es que no puedo dejar de pensar En eso que tienes mi amor al bailar Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta, mando yo Todo el mundo se prendió Oh, oh, oh Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta, mando yo Todo el mundo se prendió Oh, oh, oh Espero que siga la parranda Con el rumbo candelero Espero que siga la parranda Así sabrás cómo te quiero Espero que siga la parranda Con el rumbo candelero Con el rumbo candelero Espero que siga la parranda Vente Así sabrás cómo te quiero En tu mirada hay adrenalina Tú y yo juntos, nenes, somos vitamina Me gusta lo que haces A mí nadie me asusta Que nuestros cuerpos sólidos se ajustan Que siga la parranda Que baile todo el mundo Creo que vamos a pasar al otro mundo No se te olvide el paso No, 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 no Que la noche comienza Que va, señor Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta, mando yo Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta, mando yo Todo el mundo se prendió Pero que siga la parranda Con el rumbo candelero Pero que siga la parranda Vente Así sabrás cómo te quiero Pero que siga la parranda Con el rumbo candelero Pero que siga la parranda Vente Así sabrás cómo te quiero Pero que siga la parranda Con el rumbo candelero Pero que siga la parranda Vente Así sabrás cómo te quiero Pero que siga la parranda Vente ¡Gracias!